Un corrido dedicado a la familia Ortega En las fiestas de mi pueblo en Colima El luto ya no estuvía Eran Ramón y José los cañeros Que ahí bebían DJ La Metralla Por unas tuscas que se habían tomado A todo el mundo insultaban Pero entre los que ahí estaban presentes A uno más le cargaban Señores yo no soy hombre de pleito Les pido que no me insulten No porque me vean que ando sin amigos Se quieran lucir conmigo José y Ramón sorprendidos Del vale que estaba En frente de ellos En sus cabezas pensaban Quien era Que no les tenía miedo Y se hicieron de palabra Y la mecha se prendió Nunca subieron de donde Una pistola sacó El vale que insultaban De seis tiros los mató El hombre No necesita ser de bronca Para ser hombre Sino simplemente eso ¡Hombre! DJ La Metralla No me importa que a mí Desde niño Ya la suerte Me tenía marcado Le agradezco Al bendito destino De ganancia Me traía rodando A un recuerdo Y no se me olvida Yo era niño Sigo recordando Mi deseo Era un par de zapatos Y de pronto Ya estaba cansando Poco a poco Me fui acomodando Y mi historia Me la fui forjando Los fracasos Nunca me doblaron Y la culpa A nadie le eché Ahora vivo con toda mi gente Y de amigos Me he visto rodeado Me imagino Me imagino Me imagino Que soy millonario Y con eso Las gracias Les doy Poco a poco Me fui acomodando Y mi historia Y mi historia Me la fui formando Los fracasos Nunca me doblaron Y la culpa A nadie A nadie le eché Seguro que yes Dale compadre El par de zapatos Mi gusto es Uno de los temas Que nos solicitaron También para la familia Ortega Para la señora Juventina Y arriba Zacatecas Tómele tía Tómele Tómele Salud Dale Mateo Mi gusto es Y quien me lo quitará Solamente Dios del cielo Me lo quita Mi gusto es El amarte Chaparrita Tópe en eso Tópe en eso Y que al cabo Mi gusto es Pero chiquitita Yo te de Seguir los pasos A donde estés Pero chaparrita Yo te de Seguir amando Mi gusto es Y aunque me den Balazos Tópe en eso Tópe en eso Y que al cabo Mi gusto es Y que al cabo Saludcita 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 Y que al cabo Y que al cabo Tópe en eso Listo los pasos a donde estés, pero chaparrita yo te des, seguir amando mi gusto es, y aunque me den de balazos, topen eso, topen eso, y que al cabo mi gusto es. El cielo está gris, hay oscuridad, desde que te fuiste, no puedo pensar, las noches de estrellas, quedaron atrás, es un imposible, quererte olvidar. El cielo está gris, porque el amor que quiero, está muy lejos, las noches bonitas, quedaron atrás, el cielo está gris, porque el azul del cielo, está en tus ojos, se fue tu mirar, y todo lo bonito, te lo llevaste tú. Ay amor, no llores, esas desamoras. DJ La Metralla Las noches de estrellas, quedaron atrás, Es un imposible, es un imposible, quererte olvidar. El cielo está gris, porque el amor que quiero, está muy lejos, las noches bonitas, quedaron atrás, el cielo está en tus ojos, el cielo está gris, porque el azul del cielo, está en tus ojos, Te he vuelto a mirar, y todo lo bonito, te lo llevaste tú. ¡Ale! El pantalón Dinastía Gasco Llegaron las chamacas del sombrero y tejanón, Traían su minifalda y su mini pantalón, chamarra de vaquero y sus botas de cowboy, que se suelta la banda y que agarran sus parejas, y al echarse una maroma, toda la gente les vio un pantalón. Siguieron las chamacas provocando un ambientor, traían su hielerita con cervezas de amontor, chamarra de vaquero y sus botas de cowboy, que se suelta la banda y que agarran sus parejas, y al echarse una maroma, toda la gente les vio un pantalón. Llegaron las chamacas del sombrero y tejanón, Traían su minifalda y su mini pantalón, chamarra de vaquero y sus botas de cowboy, que se suelta la banda y que agarran sus parejas, y al echarse una maroma, toda la gente les vio un pantalón. Siguieron las chamacas provocando un ambientor, traían su hielerita con cervezas de amontor, chamarra de vaquero y sus botas de cowboy, que se suelta la banda y que agarran sus parejas, y al echarse una maroma, toda la gente les vio un pantalón. De ser engañado estoy, que no me quieres, y olvidarte en vida mía, ya no puedo, a nadie con mi amor jamás le ruego, y es un capricho que llevo en el amor. Tú te aprovechas porque sabes que te quiero, y te aprovechas porque sabes que te adoro. Desde una vez que rogué, ya me decían el robo, y desde entonces a capricho lo he llevado, de no rogarle a Naiden con mi amor. Tú te aprovechas porque sabes que te quiero, y te aprovechas porque sabes que te quiero, y te aprovechas porque sabes que te adoro. Desde una vez que rogué, ya me decían el robo, y desde entonces a capricho lo he llevado, de no rogarle a Naiden con mi amor. Seguro que yes. De Luis Convare, complacido por ahí con los temas, el rogón para el licenciado Pomín, y para el Fister Convare que así me lo encargaron. Esta canción va para el primo mingo, Sabiendo quién era yo, una de las canciones. Sabiendo quién era yo, de mí tú te enamoraste. Yo no cometí el error, tú sola te equivocaste, Sabiendo quién era yo, Sabiendo quién era yo, Sabiendo quién era yo, Aceptaste ser mi amante. Ahora andas asustada, Por la sombra de tu cuerpo. Que estás bien arrepentida, Que echaste a perder tu tiempo, De mí quisiste burlarte, Escogiste mal momento. Ahora andas asustada, Porque estoy comprometido. La que se queda la quiero, Y la que se va la olvido, Con el transcurso del tiempo, Mi amor les brinda un suspiro. Sabiendo quién era yo, De mí tú te enamoraste. Yo no cometí el error, Tú sola te equivocaste, Sabiendo quién era yo, Aceptaste ser mi amante. Al te alejas ya de mí, Porque estoy comprometido. La que se queda la quiero, Y la que se va la olvido, Con el transcurso del tiempo, El amor les brinda un suspiro. Andale para que la sigan bailando, Otro de los temas solicitados por aquí, Tengo en mi iPod. Les dije que me retiro, De la parranda de la boemia, Les dije que este ojo alegre, Oficialmente se ha jubilado, Que no intenten convencerme, Porque yo mismo ya lo he intentado, Que un par de ojos, Con sus antojos, Me dominó. Y que este potro, Hoy vive loco, Loco de amor. Se retira el mil amores, Ya se va el mil aventuras, Se retira por completo, Nadie lo ha obligado a esto, Que no quede ni una duda. Se retira el mil amores, Ahora quieres solo a una, A una que me hace perfecto, Que es todo mi complemento, Y no cambio por ninguna. Y esta va, Para todas las chiquitas bellas, Porque ya se va, Y se retira, Y se despide para siempre, El mil amores, Mis amores. Tuve que explicarles todo, Nadie sabía que había pasado, El mundo estaba al revés, Todos estaban asustados, Les dije que este ojo alegre, Oficialmente se ha jubilado, Que no intenten convencerme, Porque yo mismo, Ya lo he intentado. Que un par de ojos, A sus antojos, Me dominó. Y que este potro, Hoy vive loco, Loco de amor. Se retira el mil amores, Ya se va el mil aventuras, Se retira por completo, Nadie lo ha obligado a esto, Que no quede ni una duda. Se retira el mil amores, Se retira el mil amores, Ahora quieres solo a una, A una que me hace perfecto, Que es todo mi complemento, Y no cambio por ninguna. Música 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 En un ranchito en la sierra, Feliz vivía Manuel Juárez, Música Arrendando sus caballos, Cuidando sus propiedades, Trabajando bien su tierra, Poco salía a las ciudades, Música Bonita estaba su chata, Estaban recién casados, Vivían en casa de adobe, Pero bien enamorados, DJ La Mitralla, La feria del cuarto viernes, Señores, Se celebraba en el pueblo, Música Cerca de semana santa, Pero andaba suelto el diablo, Música 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 Manuel encilla una hierba, Música También su potro más fino, Música Con su sonrisa y su chata, Con rumbo al pueblo se vino, Música Caramba que mala pata, Música Que jugada del destino, Un tipo grita en la calle, Música Ay que re chulas cadera, Música No se refería a la yegua, Música Y esas si son tisnaderas, Música Manuel le dio vuelta al potro, Música El otro saco pistola, Música Juárez herido de un brazo, El otro muerto hecho bola, En las patas del caballo, Que Manuel Juárez adora, Música Música Testigos hubo del caso, Música Y aunque a Manuel apresaron, Música Luego de averiguaciones, En libertad lo dejaron, Mientras que calladamente, A los hijos sepultaron, Música Y en un ranchito en la sierra, Música Allá vive Manuel Juárez, Música Con sus hijos y su chata, Tiene pocas amistades, Trabaja cuajos y tierra, Ya no sale a las ciudades, Música Yo con esta me despido, Señores, Y les recuerdo una cosa, Que aunque sea humilde el ranchero, Hay que respetar su esposa, Música Música Supe que vas a casarte, Lo dijo el cura en la iglesia, Música Y yo no pienso rogarse, Música Porque eres cerca y muy necia, Tranquilo voy a esperar, El otro es el que me pesa, Música Música Mientras la gente escuchaba, Las tres amonestaciones, El señor cura me echaba, Miradas con intenciones, Ya veo, Ya veo, Que le habrás contado, Lo nuestro, En tus confesiones, Música Pues yo ya te tengo, El regalo de bodas, Pues ya lo tuviste, En tus manos, Desde antes, Son las llaves, De mi casa, Música Donde ayer, Fuimos amantes, Música Mientras la gente escuchaba, Las tres amonestaciones, Música El toro, El señor cura, Me echaba, Miraditas con intenciones, Ya veo, Que le habrás contado, Lo nuestro, En tus confesiones, Música Pues yo ya te tengo, El regalo de bodas, Ya lo tuviste, En tus manos, Desde antes, Son las llaves, De mi casa, Música Donde ayer, Fuimos amantes, Música 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 Desde el día en que te miré, Música Ibas, Ibas bien acompañada, Ibas con el de la mano, De repente te regías, De reojo me mirabas, No es mi gran amigo, Pero claro, Lo conozco, Y no suelo ser aquel, Que no le importa con quien, Trato de ser respetuoso, Ay, Pero ves tantito, Es la única vez, Que te voy a contar, Mi secreto, Si no tuvieras compromiso, Te perdería el respeto, Y si no fuera un gallero, Te lo juro, Te arrancaba de sus brazos, Sin pensarlo ni un segundo, Eres la mujer, Que más me gusta en el mundo, Pero tengo respeto, Por ese suertudo, Y si no fuera un caballero, Te robaba, Y no un beso, Sino toda la semana, Para hacerte el amor, Hasta que te cansaras, Pero soy un caballero, Y mejor, 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 No te digo nada. Ya lo dije, Ya lo sé, Por favor, Discúlpame, Pero al menos, Ya lo sabes, Que si vas, Yo voy también, Ya mejor me callaré, Ay, Pero ves tantito, Es la única vez, Que te voy a contar, Mi secreto, Si no tuvieras compromiso, Te perdería el respeto,